buenos días señores o buenos días ingeniera cómo está bien bien espero que usted también por cierto quiero felicitarlo porque están haciendo un excelente trabajo por lo que veo vamos a terminar antes de lo previsto sí así es señora esa es su eficiencia ese empleado haría un mejor trabajo si tuviera una bota no crees llámelo por favor miguel miguel venga acá por favor dígame señor hola miguel veo que estás haciendo tu trabajo con mucho entusiasmo por lo que quiero regalarte esta bota no te preocupes que son unicet me permites sí claro pero pero señora no haga eso tranquila nosotros le conseguiremos una no te preocupes que se le van a servir muchas gracias señora le prometo que eres mi trabajo al doble del co la silla lo sé bueno ya me voy sigan haciendo el buen trabajo que están haciendo así será señora hablamos y 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 Señora, sálgase de la tienda inmediatamente, pero ya. Pero señorita, yo solamente vine a comprar unos zapatos. ¿Por qué me quieres sacar? Pero mírese bien. Usted anda descalza y con los pies todos sucios. ¿Y se atreve a preguntarme por qué yo la estoy sacando? Lárguese de aquí ahora mismo, le dije ya. Joven, yo solamente quiero comprarle unos zapatos. Le prometo que me dé inmediatamente. Además, usted no me conoce. ¿Por qué usted me trata así? A mí no me interesa quien sea usted. Con solamente ver a los pies todos sucios, yo sé que usted es una mendiga de la calle. Así que lárguese ahora mismo. Esa es la impresión que usted tiene de verme con los pies sucios. Mire, yo no tengo que seguirle dando explicaciones. Ni sálgase ya, le acabo de decir. Señorita, suélteme. Yo solamente quiero comprarle unos zapatos y pagaré por ello. Espérese que yo haré que la saquen inmediatamente de aquí. Seguridad. Mire, venga y haga su trabajo y sáqueme a esta loca de aquí que mire como anda. Con los pies asquerosos. Ensuciándome toda la tienda y además hiede a cemento y a varilla. Pero, ¿y usted qué está haciendo? ¿Se está volviendo loco o qué? Suelta los zapatos que los va a ensuciar. ¿Y usted qué está esperando para hacer su trabajo? Sáquenle inmediatamente de aquí si no quiere que lo echen. Joven, pero esa señora no ha hecho nada malo. Solo intenta comprar unos zapatos. No veo cuál es el problema. Ok, tú no vas a hacer tu trabajo. Entonces sí lo voy a hacer yo. Pero sí, ten en cuenta una cosa. Haré que te despidan hoy mismo. Hasta hoy vas a trabajar en esta tienda tan prestigiosa. Muévete de aquí y lárgate. Y usted, señora. Estos zapatos no están a su alcance. Lo que estos zapatos cuestan, usted puede vivir todo un año. Así que no pienso tolerarlo más si se me larga de la tienda. Muévase. Váyase. ¡Muévase! ¿Pero qué es lo que está sucediendo aquí? Señora, esta mujer que entró a la tienda con los pies todos sucios y el imbécil de seguridad no me quiere ayudar a sacarla. ¿Por eso lo estoy haciendo yo? Yo no puedo creer esto. Yo tampoco lo puedo creer, señora. Así que despida al imbécil de seguridad y usted ayúdame a sacar a esta loca de aquí. Ya, Jaira. ¿Y tú la conoces a ella? Que la está explotando de la tienda. Ella es la dueña de todo esto. ¿Tú te estás volviendo loca? ¿Qué? ¿Pero y la dueña no es usted? No, yo solo soy la gerente de la tienda. Ingeniera, disculpe. ¿Pero por qué usted no le dijo que es la dueña de todo esto? Así se evita este maltrato. No le dije nada. Porque no vine como dueña. Vine como clienta. A comprar unos zapatos. Ya que unos de mi empleado en la consultora necesitaba los míos y yo se los regalé. Pero me encuentro con todo este desprecio que después de yo hacer un acto de caridad me pongo a pensar y a entender que otros te trocen con los pies las cosas buenas que uno hace con la mano. Mi señora, por favor, perdóname. Yo no sabía que usted era la dueña, de verdad. Pero yo tampoco conocí a ese señor a quien yo le di de esos zapatos y lo traté bien. Yajaira, estás despedida. Lárgate de la tienda y ven en diastía a buscar tu liquidación. Espera, quiero que te lleves algo. Creo que vas a necesitarlo más que yo. Ya que me dijiste, con lo que cuesta esos zapatos, viviría un año entero. Pero como ahora te quedas sin trabajo, creo que lo vas a necesitar más. Ya que puedes vivir con ellos por un año entero. Ingeniera, disculpe. ¿Cuál le interesa? ¿Cuál le interesa?